¡Priete del estilo! ¡Za, zan, salve ahí! ¡A bailarse, hijo! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo bailamos? ¡Domingo! ¡Zapate a la chiquita! ¡Zap, zan, zapate a brito! ¡Zan y zap! ¡Zapate a brito! ¡Zan y zap! ¡Zapate a brito! ¡Zan y zap! 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 ¡El que no baila no es de bolita! ¡No te estacitos, rompe! ¡No te estacitos, rompe! ¡No te estacitos, rompe! ¡Zan y zap! ¡Y este es el bolsito! El amor que me prometiste, solo fue una vez, recuerdo bien aquel día, no te pico. Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo jugaste con mi amor El amor que me prometiste, solo fue una vez Recuerdo bien aquel día, te vi como tú Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo jugaste con mi amor Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo jugaste con mi amor Un, dos, una vueltita Un, dos, otra vueltita Un, dos, una vueltita Ahora ya vamos a ver Cien pasitos Una, otra, cien pasitos Ay mi chulita Margarita, Luisianita Margarita Ay mi chulita Margarita, Luisianita Margarita Te amo, te quiero Margarita, solo contigo yo estaré Te amo, te quiero Margarita, solo contigo yo estaré Así ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo Hasta los camarógrafos bailan, señores El Ráfaro está bailando ¡Claro! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Cómo bailan los basantes 2019! ¡Así bailan los basantes! ¡La familia Limachi! ¡Vamilia! ¡Ese pasito! ¡Ey! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese pasito! Ay, medio, medio el corazón Ese mentiroso, medio el corazón Ay, medio, medio el corazón Ese mentiroso, medio el corazón ¿Por qué decimos querer? ¿Por qué juramos amarte? Dime por qué te burles De mi cariño sincero ¿Por qué decimos querer? ¿Por qué juramos amarme? Dime por qué te burlas De mi cariño sincero ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Ey! ¡Que viva Bolivia! ¡Ey! ¡Que viva Bolivia! ¡Ey! ¡Que viva Bolivia! ¡Ey! ¡Que viva Bolivia! ¡Zapateo! 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 ¡Eso es de Bolivia! Ahora se baila, sí Alestina, muñequita, mi lindo reino Así, así, así Así, así, así ¿Qué es lo que está? Ay, me iría, me iría al corazón Si se me tiró, se me iría al corazón Ay, me iría, me iría al corazón Si se me tiró, se me iría al corazón No, porque no es como tú Piensas que yo voy a llorar Por eso no quise yo leí Porque el amor es la sola No, porque no es como tú Piensas que yo voy a llorar Por eso no quise yo leí Porque el amor es la sola ¡Hola! ¡Tiene como baila, lobo asente! ¡Tiene como baila, lobo asente! ¡Tiene como baila, lobo asente! ¡Tiene como baila, lobo asente es! ¡Esta bañadito! ¡Vale con la puta! ¡Ven y no me cato! ¡Vale con la puta! ¡Vale con el tato! ¡Vale con la puta! ¡Vale con el tato! ¡De brazo! ¡Así! Si el día me toca a mí llorar Mañana me tocará rey Pero eso sí Te digo Nunca más me voy a pasar ¡Así! Si el día me toca a mí llorar Mañana me tocará rey Te deshacer Te deshacer Lo que he visto Ya morré ¡Vale con la puta! Yo también me lo sé ¡Dime! ¿Dónde está la seda de Sá? ¡Dime! ¿Dónde está la seda de Sá? ¡Dime! ¡Arriba, mira! ¡Arriba! Esa paquiabito Esa y esa Esa paquiabito Esa y esa Esa paquiabito Esa y esa Esa paquiabito ¡Eso! ¡Alamar producciones! ¡Yolónica Valencia! ¡En todo Bolivia! ¡Haciendo historia! ¡Ocho años! ¡En tu corazón! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Cómo bailamos? ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Sapateadito! 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 Zapatiavito, zapatiavito, zapatea ¡Chopatea! ¡Borros míos! Zapatia, es Zapatia, es Zapatia Zapatia, es Zapatia, es Zapatia ¡Zapas así, se vuelve así, se vuelve así Así, 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 así ¡Sabafeadito! 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 ¡Eso! ¡Una! ¡Solo! ¡Qué bonito! ¡Solo me lo tí!